Storytelling. ¿Es la parte más importante de un video? Sí. Te va a mostrar 5 puntos básicos que tú puedes seguir para mejorar la historia en tus videos. Hey brothers, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuck Ross y la historia en un video es una de las partes más importantes. Como lo hemos aprendido a todos los que nos gusta esta parte del cine, estaría bien saber si a alguien no le gusta el cine. A lo largo de las películas siempre nos han mostrado en el cine que la historia es lo más importante. Si nosotros no nos enganchamos con la historia, pues realmente no nos va a interesar la película. De igual forma es la parte del storytelling. Nosotros, sin importar el tamaño o la dimensión que va a tener nuestro video, si va a ser para redes sociales, si va a ser para algún proyecto independiente, un comercial o lo que sea, nosotros tenemos que preguntarnos cuál va a ser esta historia. Y tenemos que ir llevando de la mano al espectador con lo que nosotros queremos transmitir. Porque recuerden que esto se trata de transmitir emociones y hacer sentir al espectador lo que nosotros queremos transmitir. Punto 1. Siempre preocúpate o piensa primero en el desenlace. Si nosotros pensamos primero en el desenlace o la conclusión del video, vamos a entender cuál es el sentimiento que nosotros queremos generar en el espectador al momento de terminar el video. Nosotros, conociendo el desenlace de nuestro video, va a ser más sencillo encontrar el desarrollo y cómo iniciarlo. ¿Por qué? Si nosotros nada más tenemos clips que estamos grabando y los pegamos en una edición, sin tener una razón del porqué o a dónde queremos llevar, puede llegar a ser monótono o simplemente perderemos la atención del espectador. Punto 2. Mostrar al inicio de tu video algo de contexto de lo que va a hacer la historia. Esto va a generar en nuestro espectador una intriga. De nada sirve que nosotros conozcamos el desenlace si no atrapamos desde el inicio también al espectador. Entonces, si nosotros llevamos al espectador desde un inicio con la intriga y le hacemos esa necesidad de querer saber más, es más fácil que el espectador quiera saber qué va a pasar al final y se quede a ver completamente nuestro video. Tercer punto. Escribe tus ideas. Es importante que nosotros tengamos a la mano algunas ideas visuales, dependiendo de cómo seas. Sin importar qué plataforma o una libretta o tu celular, notas, lo que quieras. Escribe tus ideas de lo que quieres transmitir tú en el video o de lo que va a tratar el video. Esto va a facilitarte a que tú puedas recordar al momento de estar grabando y más fácil puedas armar tu video y no simplemente sean tomas de cualquier cosa y al momento de la edición no tienes ni idea de por dónde empezar. Yo les voy a dar un tip. Yo utilizo una aplicación que se llama Milano. Ya lo he mencionado en otros videos. Esta aplicación me ayuda a mí a generar todas las ayudas visuales posibles para antes de un proyecto. Puedo capturar algunas ideas visuales que me ayuden a idealizar sobre todo por ejemplo la iluminación o cómo quiero yo el encuadre en mi video o qué es lo que quisiera yo ver. También puedo agregar algunas notas o links de guiones que quiero escribir o que necesito que el actor o la actriz digan en el diálogo y puedo compartir este material con todo el equipo. Así todos sabemos de qué va a tratar la producción o el video y todos estamos listos para trabajar. Punto 4. Utiliza las técnicas básicas de fotografía. ¿Qué quiere decir? No siempre estemos mostrando toda la habitación y a todo el personaje. También podemos agregar estos pequeños detalles y cortes que nos van a ayudar a que el cerebro de nuestro espectador descanse. Esto va a generar mucha más intriga en nuestro espectador porque los vamos a hacer que se sientan parte de el video. Y punto 5. Agrega cortes a tu video. Es real. El cerebro del ser humano se puede cansar rápidamente. Entonces nosotros le ayudamos al espectador que su cerebro descanse si nosotros agregamos cortes y cortes y cortes a lo largo de nuestro video. ¿Qué quiere decir? Que además de generar este dinamismo en el video, vamos a poder llevar de la mano al espectador tranquilamente y a que se quede hasta el final. Bueno, brothers, estos son los puntos básicos que yo sigo para mejorar mi storytelling en un video. Existen diferentes formas de hacerlo. Yo solamente les muestro las que me han ayudado a mí a mejorar cómo contar la historia en mis videos. Comenten cuál es la forma que ustedes siguen para mejorar la historia en sus videos. Yo soy Chuck Ross y nos vemos la próxima semana.